La alfombra roja de los Latin Grammy 2023 en Sevilla tuvo en victoria Federica a una de las protagonistas, sobre todo por su look, que fue muy comentado y ha despertado una catarata de memes en las redes sociales. El evento más importante de la música en español ha concentrado esta semana en Sevilla a las principales estrellas hispanoparlantes y la hija de la infanta Elena fue una de las protagonistas, con un estilismo compuesto por un vestido de color plata y un guante azul, que solo llevaba en el brazo derecho. El desfile de estrellas internacionales ha convertido a Sevilla en el epicentro de las celebrities, entre las que se destacaron, por supuesto, Rosalía y Shakira. Como ya nos tiene acostumbrados, Victoria Federica apostó por un estilismo que la ayuda a destacarse en la «red carpet», con un look que no pasó desapercibido por nadie y que generó decenas de memes en las redes sociales. Victoria Federica es una influencer que se empeña en lucirse looks arriesgados, como ya había sucedido anteriormente en la Semana de la Moda de Milán. Pero en Sevilla, ha dejado de lado las tendencias a mostrarse más vanguardista. En resumen, Victoria Federica eligió para esa noche tan especial un vestido lencero plateado de era estudio, con tirantes espagueti que envolvía y marcaba su figura. Aunque el diseño pareció sencillo, contaba con detalles en forma de hojas y ramas de lentejuelas, en el escote como en el bajo, que rompían con el minimalismo del look. El outfit de Victoria Federica se completó con el collar Riviere estilo corbata de rabat, adornado con diamantes y fabricado en oro rosa, blanco y amarillo, a juego con los pendientes en cascada y un piercín en su oreja izquierda. Gracias. 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 Gracias.